Coches, motos, camiones, así hasta un total de 10.000 vehículos diarios que soporta la A120 a la altura de la rotonda de acceso a Garrapinillos, que también conduce al aeropuerto y a la plataforma logística Plaza. Denunciar precisamente la inactividad del ayuntamiento ante este grave problema. Y digo inactividad porque para esta rotonda, lógicamente todo el mundo sabe cuál es la solución, habría que hacer una verdadera rotonda porque en estos momentos discurre una carretera por el medio de la misma. Un punto conflictivo en el que desde el año 2000 ha habido más de un centenar de accidentes con muertos y con heridos graves y para el que los populares piden una solución urgente. Se soluciona además con muy poco problema. Aquí no hablamos de una inversión, una gran inversión de esos proyectos faraónicos que le encanta a Juan Alberto Bello, sino sencillamente una pequeña inversión, insisto, daría solución a este grave problema. Los populares aseguran que el ayuntamiento tiene permiso para ejecutar las obras de esta rotonda desde agosto de 2011, pero dicen que todavía no ha redactado ni el proyecto.